... Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Este sábado se cubrió el centro y cayeron chubascos, alcanzaron hasta Aysén, además con tormentas aisladas. El domingo se despeja gran parte de la zona central, sobre las máximas. Entre el Bío Bío y Aysén se esperan precipitaciones. La corte del norte grande en un lado despeja al interior con cielo transparente. De las nubes al sol también en la región de Atacama. Coquimbo se mantiene mayormente soleado. A ratos podrían verse algunas nubes, sobre las máximas. El cielo de la región de Valparaíso con escasas nubes, junto con un aumento en las temperaturas máximas. Del nublado despejada, la costa enojiga, los valles, bastante sol y pocas nubes. Es más, no estará parcial a ratos nublados. A fines del día se despeja. Van tanta nube y poco sol en nubles. Chubascos aislados en vivo-vío, mientras que en la Araucanía se proyectan precipitaciones débiles. Preparese para recibir la lluvia este domingo en los ríos y los lagos. Lo que no cambia son las temperaturas muy similares a la de este sábado. La lluvia se prolonga en la costa de Aysén. En Magallanes el cielo estará entre nublado y parcial. Los prósticos insulares, archipiélago Juan Fernández nublado. Rapanui con chubascos aislados. Y la isla Rey Jorge con cielo cubierto. Con escasas nubes amanece la región metropolitana. Las mínimas estarán entre los 7 y los 8 grados. Por la tarde se verán algunas nubes, pero sube las temperaturas máximas. Entre los 24 y hasta los 26 grados. Los próximos tres días en Norte Grande la costa es nublado despejado, mientras que el interior soleado. En el centro, entre lunes y miércoles, el sol será protagonista. Sube las máximas cercanas a los 30 grados en los valles. En el centro, el lunes, chubascos entre la Raucanía y Magallanes. El martes estarán en los lagos y el extremo austral. Hasta aquí el informe del TV Tiempo. Los invitamos a que este domingo, de forma excepcional, no se pierda Estado Nacional a las 13 horas. Con un análisis en profundidad de la actualidad política y social. Hasta pronto.